Quisiera recordar el trabajo que venimos haciendo tan importante con todos los encargados del sector TIC, de los municipios, de las ciudades capitales y de los departamentos, en el cual estamos generando toda una dinámica de comunicación entre aquellos encargados del sector TIC para compartir buenos ejemplos, buenas prácticas. Estamos ya generando una comunicación a través de un grupo que en Colombia 4.0, que es el evento insignia del sector de la economía naranja digital, que será del 23 al 25 de octubre, tendremos el encuentro donde participarán muchos encargados del sector TIC de manera presencial, pero muchos otros, presidente, de manera virtual, de forma tal que estamos usando las tecnologías para estar absolutamente conectados.